liturgia de las horas laudes memoria de san ambrosio obispo y doctor de la iglesia señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona al rey que viene al señor que se acerca vengan adorémoslo aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al rey que viene al señor que se acerca vengan adorémoslo y una clara voz resuena que las tinieblas repudia el sueño pesado ahuyéntase cristo en el cielo fulgura despierte el alma adormida y sus torpezas sacuda que para borrar los males un astro nuevo relumbra de arriba llega el cordero que ha de lavar nuestras culpas con lágrimas imploremos el perdón que nos depura porque en su nueva venida que aterroriza y conturba no tenga que castigarnos más con piedad nos acuda al padre eterno la gloria lo or al hijo en la altura y al espíritu paráclito salmo 118 antífona me adelanto a la aurora pidiendo auxilio te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acerca a mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio cántico del éxodo antífona mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cantaré al señor sublime es su victoria caballos y carros ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es llave los carros del faraón los lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu ira se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano pero sopló tu aliento y los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos temible por tus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los tragó la tierra guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu santa morada lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación salmo 116 antífona alaben al señor todas las naciones alaben al señor todas las naciones aclámenlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alaben al señor todas las naciones lectura breve isaías capítulo 11 saldrá un renuevo del tronco de jesé y de su raíz brotará un vástago sobre él se posará el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de ciencia y de temor del señor responsorio breve sobre ti jerusalén amanecerá el señor sobre ti jerusalén amanecerá el señor su gloria aparecerá sobre ti amanecerá el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sobre ti jerusalén amanecerá el señor cántico evangélico antífona no temas sion mira que tu señor vendrá aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos Amigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No temas, Sion, mira que tu Señor vendrá. Aleluya. Preces Oremos a Dios Padre, que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo, y digámosle. Guarda a tu pueblo, Señor. Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia, vela por la santidad de tu iglesia. Guarda a tu pueblo, Señor. Inclina, oh Dios, el corazón de los hombres a tu palabra, y afianza la santidad de tus fieles. Guarda a tu pueblo, Señor. Por tu Espíritu, consérvanos en el amor, para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a tu pueblo, Señor. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios, con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que hiciste del Obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica, y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica. Suscita en tu iglesia hombres según tu corazón, que guíen siempre a tu pueblo con fortaleza y sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.